El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua presidió el traspaso de mando de la Presidencia Pro Témpore del Consejo Superior y la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, por parte del General de Ejército Julio César Avilés, al Almirante Cifrido Pared, Ministro de Defensa de la República Dominicana, evento en el que participó la primera comisionada mintagranera, Directora General de la Policía Nacional. Todos los ciudadanos nicaragüenses, las familias nicaragüenses, trabajando de la mano con el Ejército y la Policía, que es lo único que puede explicar que con un bajo presupuesto nuestro Ejército y nuestra Policía logren alcanzar los niveles de eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, de tal manera que Nicaragua se ha convertido en un punto de contención. Garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana durante el desarrollo del proceso electoral de las zonas especiales del país es uno de los principales objetivos que la Policía Nacional se ha propuesto. Con instrucciones de nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, elaboramos y estamos en ejecución de los diferentes planes para que las elecciones regionales de este año 2014 se desarrollen en un ambiente de paz, de tranquilidad y seguridad. El trabajo policial se intensificará en los días del traslado del material electoral, el propio día de las elecciones y el retorno del material. Para ello, los agentes del orden público están listos y preparados. El Distrito 1 de Policía realizó una reunión evaluativa sobre los resultados obtenidos en el año 2013, donde se registraron 7.025 denuncias, de las cuales se dieron respuesta a 5.289, obteniendo una efectividad del 75%. En comparación con el año 2012, se notó un incremento de 247 denuncias, como parte del acercamiento de los servicios policiales a la población. Para este año, se proponen mejorar la atención y la respuesta a las demandas de seguridad ciudadana. Jefes y oficiales de las diferentes especialidades de la Policía Nacional que atienden el delito de trata de personas se reunieron para discutir los planes de trabajo para el presente año, en el que se pretende continuar enfrentando este delito con enfoque sistémico, así como con las demás fuerzas policiales de la región centroamericana. La Delegación Policial de Managua, en conjunto con oficiales de los diferentes distritos policiales, intensificaron el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, el cual tiene como objetivo incidir en la prevención de los delitos y accidentes de tránsito, a fin de seguir contribuyendo a mejorar los niveles de convivencia y seguridad de las familias capitalinas. Patrullaje a pie y motorizado, allanamientos contra los expendios de drogas y personas circuladas, control y regulación de los agentes de tránsito, así como la presencia preventiva en mercados, paradas de buses, centros comerciales, barrios conflictivos y escuelas y colegios que se preparan para recibir al estudiantado este año escolar, son parte de los componentes que se desarrollan dentro del plan. Devoción, tradición y cultura vivió la feligracía católica del departamento de Carazo con el tradicional tope de santos, donde convergen miles y miles de devotos para pagar favores recibidos a San Sebastián, San Marcos, Santiago y la Virgen de Dolores. Por su parte, la Policía Nacional garantizó el resguardo de los promesantes trabajando coordinadamente para brindar la libre circulación vial, el cierre escalonado de los tramos por donde iba pasando la procesión y evitar que se cometieran ilícitos que empañaran esta actividad religiosa. Gracias por ver el video.